El amor puro es aquel que nace dentro del alma, en lo profundo del pecho, y nunca lo borra nada. El amor puro es aquel ardiente como una llama, por eso amor es amor, donde quiera que se haga. Amor, amor en el río, amor, amor en la playa, amor, amor en lo seco, amor, amor en el agua, amor con la noche oscura, amor con la luna clara, amor por la carretera, amor en plena sabana. Amor, amor en el río, amor, amor en la playa, amor, amor en lo seco, amor, amor en el agua, amor con la noche oscura, amor con la luna clara, amor por la carretera, amor en plena sabana. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. El amor puro es aquel que apasiona y enguallaba Pone ciego, sordo y loco y no se le encuentra falla Por eso es que el amor puro es como una puñalada Es la flecha de cupido que en el corazón se clava Amor, amor eres tú, amor tiene tu mirada Amor tiene tu sonrisa, amor tiene tus palabras Amor tiene para mí tu cintura de guitarra Amor tienes en tus labios con sabor a mermelada Amor, amor en el río, amor, amor en la playa Amor, amor en lo seco, amor, amor en el agua Amor con la noche oscura, amor con la luna clara Amor por la carretera, amor en plena sabana Amor con la noche oscura, amor con la luna clara Amor por la carretera, amor en plena sabana Amor con la noche oscura, amor con la luna clara Amor por la carretera, amor en plena sabana